Con la intención de contribuir al desarrollo sostenible del sector agroforestal en el país y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales, se implementa en el Oriente Cubano el Proyecto de Desarrollo Cooperativo Agroforestal Prodecafé. Granma es una de las provincias beneficiadas con esta acción que financia el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. En el taller de apertura de este proyecto en territorio granmense, se dio a conocer que una de las intenciones primeras es potenciar la producción de café y cacao. Dos importantes renglones que tributan a la economía del montañés y a la del país. Son estratégicos, fundamentalmente, la vinculación con la canasta de la población, con el consumo de la población y además en las exportaciones, que también es un cultivo que tiene mucho desarrollo y mucha potencialidad para exportar. Debemos recuperar esa capacidad exportadora que tuvo el café en años anteriores y de forma tal que pueda también esa exportación contribuir al desarrollo de la actividad agrícola en la zona de montañas. El proyecto alcanzará a unos 17.000 productores de la región oriental, sus familias y los asociados de 300 cooperativas agroforestales especializadas en la producción cafetalera y cacautera. Pero además se impulsarán otras producciones agrícolas para fortalecer la seguridad alimentaria en las comunidades y también los servicios. Nosotros, además de aspectos relacionados con tecnologías a introducir en el proyecto que permitan incrementar la producción, también se están contemplando apoyos en servicios a los productores que redundan en final en un apoyo a la comunidad. Se concibe revisar el tema de los caminos, el tema de servicios de talleres de maquinaria, de talleres de herrería para las cooperativas y al final todas estas inversiones pueden contribuir a la recuperación de la producción, a la reanimación de comunidades rurales en la montaña. En el primer encuentro de Granmences con algunos de los gestores del proyecto, se insistió en la necesidad de establecer adecuados mecanismos de control con los recursos que aportará él mismo. También se abogó por una certera elaboración de planes de desarrollo, la evaluación de aspectos metodológicos como los temas ambientales y la capacitación de los actores, sobre todo en los temas tecnológicos. Si se tienen en cuenta estos elementos, la implementación del proyecto será exitosa. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.